Hoy nada más. Bienvenidos a la de preparar. ¿Qué vamos a preparar, mi querido chef? Bueno, yo, Alejandro Curia, Osenruten. Acuérdate que nos tenemos. Tú, Ulises Arce. Riquelme. Mucho gusto, ¿eh? Un placer de veras. Bienvenido, ¿eh? Bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Ya te presenté. ¿Qué chingos vas a hacer, cabrón? El día de hoy, potajes. O sea... Que lo presentara yo, no tú. Bueno, pero está bien. Hijo, eso de tener capataz nuevo. El otro ya nos querían. Hagan lo que quieran. Por eso salíamos así. Pero ahora vamos a hacer sopas, caldos. Y todo eso... ¿Qué no son potajes? Potaje, caldo. Lo que tú quieras. Para que veas que esto lo estamos haciendo y no somos inteligencia artificial. Eso. Muy bien. Amigo, comenzamos. Ya. Bueno. Entonces, chef, por favor, comienza. Muchas gracias. Yo voy a hacer una sopa rica. Y hasta que no acabes, no empiezo para que no se revuelvan las recetas. Uy, perdón. ¿Y ahora de quién diablos? Tú caliente y yo frío aquí la receta. Bueno, lo mío va a ser muy sencillo. Es una sopa de pollo con leche de coco. Muy tailandesa. Muy rica. Oye, ¿y si ahora está así todo eso de que mexicanos y mexicanas y hoy vas a cocinar pollo y polla? ¿O cómo? No, la polla, yo no me meto. Bueno, ¿entonces qué? Perdón. No, pues muy sencillo es en esta cacerolita. En este coludo voy a hacer un aceite de cacahuate. Es muy rico. Y champiñones fueron cuatro, patrona, cuatro champiñones, un cuartito de zanahoria, todo muy chiquito, pollo, chile, rabo de cebolla de cambray y cilantro. Caldo de pollo y leche de coco sin azúcar, por favor. Es muy importante, sin azúcar, es media taza. Y nada más que empieza a salir el fuego, mi chef. Eso es todo, o sea, cuando hierva. Cuando esté bien cachondo así como Tuxla Gutiérrez, este... No, hombre, ahorita Mérida está haciendo calor, no Tuxla Gutiérrez. A ver, ¿cómo te fue ayer con la moto a venir tan lejos, papá? No, hombre, no, no. Ah, perdón. 41 grados en Cuautla de Morelos, ¿eh? 41 grados, pero bueno. Oye, ¿y tiene, no sé, aire acondicionado tu traje, no sé, porque yo me meto una madre de esas? Como va a ser mi chote, cabrón. No, hombre, yo les digo, hay que ir como tamala en vaporera nomás, pero ya. Mancha escuarita. Mejor hay que ir bien, bien, este... Si cuando voy a los masajes aquellos, este... Son mucho más ricos. Y no sufres tanto. Eso es del sauna, ¿no? Sí, sí, sí. O del vapor. Happy End, le llaman. Ah, ok, eso es. Pero bueno, vamos a empezar, es el champiñón y la zanahoria, como les digo, tiene que estar bien caliente este, el aceite, para que es... Para que suene. Para que suene, para que chille. Dale, ándale. Esto literalmente va a estar en menos de tres minutos, está muy sencillo de hacer. El pollo, poquito, y la posibilidad de que salga bien rico. El chile, lo que a ustedes les guste. Su motivo ha de tener, ¿no, chef? Para ponerle tanto, ¿no? Como cuánto lleva de eso. A mí, yo, como si a mí sí me gusta la... ¿De la mitad para adelante o de la mitad para atrás? ¿Capsaicina? Capsaicina. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. La oleoresina que contiene el chile. Es la acción pungente, picante, ¿no? Bien, pues prácticamente ya está esto. Ahora, el caldo de pollo. Oye, ¿tú qué estuviste en los países asiáticos? ¿Cómo se llama el fideo este de arroz? El aruzame. Aruzame. También lo pueden poner. Y es una comida muy, muy, muy completa. Pero, por favor, pongan atención, ¿eh? Porque, como dicen, te llegó ese que... Dicen, llevo toda la pandemia chupando. No, hombre. ¿Chupando? Este, chupando ginebra. Ahora me entero que era jengibre, no ginebra. Para los bichos. Mi chef, creo que ya nos están regañando. Pues después del regaño, mi chef, mire lo que le mandaron por domicilio. Ah, travieso, muchacho. Oye, nos regañan y no es nuestra culpa. ¿De qué se trata? Pues que tú, que se te apagó el micrófono, que no sé qué. Sí, puede ser una recarga, porque el teléfono y no sé qué. Bueno, rápido. Lo único que me faltó es incorporarle la leche de coco a la supita. Y... Sin azúcar. Sin azúcar. Sin azúcar. Ah, qué delicia. Mi chef, brindale los honores porque... Vamos a decorarlo. Hasta la decoración va a ser una burla, ¿verdad? Porque, obviamente... Espérate, espérate, espérate. Ponte aquí, por favor, porque necesitamos... Así le dijeron a mi hermana. Genital view. Genital view. Así le dijeron a mi hermana. Exactamente, ponte aquí. ¿Y qué hablo? Ya tengo tres sobrinos. No sabemos de quién es, por si apareces, maldito. Yo los estoy manteniendo. Tú también, mi chef. Ah, pues sí va. Desgraciado. Aparece. Te tengo un número de cuenta. ¿Puedo poner mi número? Aparte de seguirnos, voy a poner un número de cuenta, por favor. Para que deposite ese maldito. Bueno. Listo. My friend, ¿tienes cucharón? Aquí está. Aquí debes de ver. ¿Tienes chucarón? Mire, en ese donde hacías el molito. Miren, mi chef. Ah, bueno. Hoy tiene buena pinta. ¿Huele? Hombre. Riquísimo, ¿eh? Ese soy yo. Riquísimo. Ese soy yo. ¿Mambe? Ese soy yo. El que huele, así soy yo. ¿Ah, sí? ¿Oigo risas o es un ratoncito por el que te ve? No, mi chef. Mire. Híjole. Su boca es mi medida, mi chef. Mire. Mire. Apenas. Mire. Hombre. Dijeron que, dijeron que no pruebes a morita. No, no, se quedó ahí. Hasta el ratito. Mi mamá me dijo, quiero que te bombas todo. No toda, todo. No me dejas nada en la mesa. Bueno. Vamos a pasar entonces a esta otra recitura. Voy a mingar en mi chadre. Sale, pues. Eso. Listo. Acabamos una. Vamos a seguir con la otra. Entonces, a petición del público, porque hace saber que nos llamaron, nos dijeron, nos contactaron, que por favor volviéramos a dar la receta de la sopa fría de Betabel. Entonces, la verdad es que sí nos gusta, pero no nos gusta repetir la misma receta. Entonces, ahora le vamos a dar un pequeño cambio. Y es muy fácil, porque la receta de la sopa fría de Betabel, la vamos a repetir, muy fácil. Era el Betabel rostizado, le agregábamos crema. A mí, el día del papá me puede regalar dos litros de este. ¿Sí? Sí, me encanta. ¿Cómo le gusta? Una cucharada grande, sopera, de crema. Yo creo que sí me gustan unos tres. Me encanta esto. ¿Qué quiere? ¿Una cucharita? Otra cucharada grande también de miel. Acuérdense que esto no llevaba sal, esto llevaba miel. Y también llevaba jugo de limón. Una media onza de jugo de limón. Y llevaba comino. A partir de ahí, llevaba un poquito de caldo de pollo y con eso se licuaba. Esa era la receta original. Pero vamos a cambiarla y a partir de aquí no vamos a agregar ahora el caldo de pollo, sino que vamos a agregar un poco de piña. Unos tres trocitos de piña, nada más. Vamos a agregar, aprovechando que Ulises también tenía leche de coco sin azúcar. En lugar de caldo, vamos a licuar con la leche de coco. Ya tenemos aquí un poquito de coco natural también para agregarlo. Y vamos a agregar un poquito de hojitas de menta. Y listo. Con eso vamos a licuar, vamos a decorar con un poquito más de crema el coco y unos cuadritos que ahorita nos va a ayudar Ulises a cortar unos cuadritos de... Yo no quiero. Sí, claro amigo. Espérate, espérate. Si no te van a regañar que la producción... Es polilla mi chef. Entonces, vamos a hacer un poquito de ruido, ¿no? Para licuar esto. Este, creo que sí se tiene que prender esto. On, off. Lo mejor de tener una producción más que efectiva es que cuando se nos echa a perder un aparato, tenemos sustituto. Aparato electrodoméstico, tenemos sustituto. Entonces, gracias por nuestra producción que nos cambió el aparatejo este y pudimos licuarlo. Entonces, ya vieron las cantidades que le echamos, no le echamos otra cosa, lo licuamos. Echamos la receta original, más la piña, la leche de coco y ya decoramos el plato con esos cuadritos como los que tiene Ulises aquí que nos puso en el plato, ¿verdad? Este, un poquito de piña y el coco natural y una vez licuado... Dale, mi chico. Servimos. ¡Listo! ¿Sale? No venía yo preparado, mi chico, pero... ¡Hombre! No lo prueben, espérense. Espérense, espérense. Y todavía, si lo quieren decorar más... Chef, ¿todavía te acuerdas cuando le pasabas el palillito? ¡Ah, cómo no! Permíteme. No hay palillo, pero... ¿Que está regresando esa decoración, mi chico? Sí. Para que te vayas de ella, de tu natal, Viena. Eso. No, este ya me lo guarigoleo, este ya. Pobrecita de mi sopa, ya me la hizo, ¿no? Antes de probar... Por favor, por favor. ¿Sabían qué? ¿No? Así... Como la zanahoria tiene carotenos y nos pinta de naranja, los vegetales tienen clorofila, nos pintan de verde, pues igual el betabel tiene una gran cantidad de antoxianina y eso es lo que nos pinta de rojo y eso es lo que nos ayuda también a, pues, bastantes acciones del cuerpo, digamos, ¿no? Para no ahondar en más, pero vamos a hablar nada más en esta ocasión de los colores y eso es lo que nos tiñe la antoxianina del betabel. Y bueno, pues recuérdense que el siguiente programa es de... Ah, no sé. ¿De qué creen? No sé, ¿de qué es? ¿Cómo que no sabes de qué es? No, la niña. Ulises. O inventes. Por favor. Acuérdate que el intelectual... Acuérdate, acuérdate. El intelectual eres tuyo, ¿no? Acuérdate de que es el siguiente programa, Ulises. Oye, voy a hacerle como mi acordeón así, déjalo. Ah, y Ulises. ¿Y nuestro acordeón? ¿Y nuestro acordeón? Ah, pero para regañarnos sí está bueno. No te pases, Ulises. ¿Qué era? ¿Pastas o qué? No, hombre, ¿cómo pastas? ¿No? ¿Qué es? No, no te acuerdas. ¿La neta? Cien mil pesos. Ah, bueno. Por trópteros. Todo de patitas. Incentos, chimicuiles, nichicuiles. Alacranes. Uy, tengo unas en casa con unas arañas. Es que con eso que dijeron en mi casa que llevé chinche, pues imagínate, ¿no? Pero es una mucha proteína de por medio. Mucha proteína de por medio. En sus marcas. ¿Ya podemos probar? Yo a mí no me pidas, pero no. En sus marcas. ¿Quieres probarla? No. Tú primero. No, pero lo que voy a hacer, permítame. Eso. Bueno. ¿Listos? ¿Qué óbole? ¿Qué óbole con esta variable? Raíz cuadrada. Me falta un poquito de arena aquí, mi chef, viviendo el desierto de ya de Oaxaca, California. Ya le dio envidia. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Gracias por ver el video.